Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Ajá, volví yo con otro de mis inventos. Me lavé el cabello con maicena. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno señores, y aquí estoy yo nuevamente con otro de mis capítulos de poniéndome cosas extrañas en el cabello. Tengo que decirles que hace unos, unas dos, tres semanas estaba investigando para, ¿saben? Buscando ideas para los videos, porque hay días mi amor en que uno no tiene una idea de qué va a subir, no surgen las ideas, está poco imaginativo, la cosa está en casa. Entonces buscando por internet encontré esta receta que decía que con dos ingredientes podías alisar tu cabello maltratado y también eliminar lo que es un poco el frizz, lo que es el cabello esponjado. Entonces yo dije, mi amor, esta es la mía, porque tenía días que quería hacer algo, alguno de estos inventos con el cabello, pero no encontraba que yo dije, este es. Entonces me puse a investigar y la suerte de que la maicena, señores, es un producto que, bueno, este producto en sí, tiene más de 150 años en nuestras cocinas. En nuestras cocinas, y esto no es más que harina fina de maíz. Y resulta que la maicena es excelente para el cabello cuando usted necesita hidratarlo, necesita humectarlo o reconstruir su cabello, mi amor, la maicena. Que usted lo tiene, seguro que lo tiene en la despensa. Bueno, yo no lo tenía en la despensa, yo tuve que dar como tres vueltas, bueno, no, más de tres vueltas, fue como a cuatro supermercados, porque aquí en España no se encuentra, yo creo que fue en el día que lo encontramos, pero fui a dos o tres supermercados y no lo encontraba así de fácil. Pero usted seguro que usted sí lo tiene en su cocina, en su despensa. Entonces, esta mascarilla es bastante fácil, es con dos ingredientes como dicen en título. Lo que vamos a necesitar es una taza de agua, dos cucharadas de maicena y unas cuantas goticas de aceite de oliva. Yo, como ustedes pueden ver en el video, yo usé, bueno, un chorrito, porque como ustedes saben, mi amor, yo tengo muchísimo cabello, entonces yo con dos gotas, para mí eso no es suficiente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que en una olla vamos a poner todos los ingredientes, vamos a ir, conforme vamos poniendo los productos, vamos a ir subiendo lo que es el fuego, mientras vamos mezclando todo hasta que se integre muy bien. Cuando esta mezcla se transforma en una crema, una crema cremosa, se va a decir yo, en una pasta cremosa, entonces esto lo que hacemos es retirarlo del fuego y dejar que se enfríe. Pero cuando yo les digo dejarse que se enfríe, no hay que se ponga tieso. Usted lo que va a hacer es a dejar, obviamente, que la temperatura baje de tal forma que cuando usted le vaya a poner la mano, no la queme. Entonces, como ustedes pueden ver en el video, yo al principio sí me di mi quemadita, nada grave, pero sí estaba un poco caliente. Y lo que hice fue que ya cuando estaba fría, apliqué la mascarilla en todo el cabello seco, ¿verdad? Entonces, lo fui aplicando mechón por mechón. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, de 4 centímetros de la raíz hacia abajo. Entonces, lo que haces es aplicar mechón por mechón porque la crema es bastante como pegajosa. Entonces, donde tú lo pones, tienes que ir extendiéndolo con los deditos porque es que de por sí eso solito no se extiende. También tienes que ser un poquito rápido porque esto se seca bastante rápido. Entonces, una vez aplicado todo esto, lo que puedes agarrar es un gorro de baño o si tú tienes un gorro de baño, agarras una bolsa plástica y te la pones encima de tu cabello, ¿verdad? Que te abarque todo lo que es el cabello, donde tengas el producto. Y sobre esto también te pones una toalla, como quien dice, para mantener allí por mucho más tiempo el calorcito en el cabello. Esto te lo tienes que dejar alrededor de una hora y ya después te lavas tu cabello, normal. Yo, cuando me... Obviamente, lo que hice fue meterme a la ducha ya después de la hora que ya realmente el cabello. Yo creo que yo duré más de una hora con eso porque yo tenía el cabello, señores, tieso. Totalmente tieso. Pero en el momento en que el cabello tuvo contacto con el agua, eso se fue desvaneciendo totalmente. Se fue saliendo súper, súper rápido. Y la verdad es que yo no tuve ningún problema. Sí sentía el cabello bastante aceitoso, pero obviamente es porque también tenía aceite de oliva. El cabello lo sentía bastante, como muy humectado. Se sentía como bastante suave. Sí, a veces... O sea, hubo un momento que algunos mechones lo sentía como raro, pero no era... O sea, realmente el cabello estaba bastante, bastante bien. Tengo que decir que el lavado fue muy, muy rápido. Yo, por lo general, me doy tres a cuatro lavadas por la cantidad de cabellos que tengo. Pero ayer es que el cabello se limpió súper rápido. O sea, yo recuerdo que yo ya en la segunda lavada sentí el cabello muy limpio, pero me di la tercera, ¿sabes? Por si acaso y tal. No estaba usando ningún producto que yo dijera, bueno, quizás esto era el mismo 13 de diciembre, el mismo champú de siempre. Y me fue muy bien. La verdad es que cuando ya se fue quitando la grasa, el cabello, señores, lo tenía súper, súper suave. A mí, por lo general, se me enreda un poco cuando me lo estoy lavando. Y ayer, realmente ayer, no estaba, pero nada enredado. Se desenredó súper rápido, súper fácil. Estaba, bueno, está como muy humectado. Realmente me ha gustado. De verdad que el resultado me ha gustado. Ok, y antes que se me apagara la cámara, les decía que esta mascarilla es ideal y es perfecta para estos cabellos que están maltratados por el abuso de químico, por el abuso de plancha. Yo, realmente, químico como tal, no uso. Yo no me pinto el cabello, pero sí es verdad que me pasó la plancha. Eso es una realidad. Yo me paso la plancha. Entonces, esta mascarilla es ideal para este tipo de cabello. Que está, digamos, que un poco reseca, un poco maltratado por todas esas cositas que nos hacemos. Otra cosa que aprendí es que esta mascarilla es ideal para reparar las puntas abiertas. Yo, realmente, eso no lo creo. O sea, yo no soy creyente de estos productos que dicen, no, te reparas las puntas abiertas, que vuelve y te las junta. Señores, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, el cabello, cuando tienes horquetilla, ahí no hay otra forma de reparar, sino cortándote el cabello. Eso es tijera lo que va. Porque eso es mentira. Eso de que no, que te repara las puntas. Bueno, yo eso no lo creo. Ahora, lo que sí les digo es que, de verdad, esta mascarilla humecta. De verdad, esta mascarilla repara. También es una mascarilla que, al fortalecerte el cabello, previene lo que es la caída del cabello. Porque tú, al tener tu cabello más fortalecido, de moreno, para ninguna parte, no se te cae. Esta mascarilla es recomendable que te la pongas una vez a la semana y una vez que tú empieces a ver los efectos, que te digas, wow, mi cabello está bonito, está fabuloso, está como sedoso, tú lo ves humectado y tú ves que ya no se te está cayendo y tú ves que se te va reparando. Entonces, es recomendable hacerlo una vez al mes. También esta mascarilla aporta volumen y cuerpo a tu cabello. Como ya les dije, yo me lavé el cabello en el día de ayer y en el día de hoy lo que hice fue pasarme la plancha, como ustedes pueden ver, estas onditas, verdad, o estas cascaditas, estas me las hice yo con la plancha, esto no fue ni la mascarilla que me las hizo. Y la verdad, señores, tengo que decir que el cabello está súper, súper suave, súper sedoso, tengo bastante calor con él, porque realmente tengo mucho calor con él, pero a la hora de pasarme la plancha, tengo que decir que me fue bastante fácil, de verdad. Hoy me fue muy, muy fácil. Yo por lo general tardo de una hora y media a dos horas en pasarme la plancha. Así se los digo porque es que yo me la paso mechón por mechón, me la paso bien, también claro que me pongo a ver Netflix, verdad, y se me pasa el tiempo, pero hoy tengo que decirles que yo creo que en hora, hora y media, ya yo tenía el cabello totalmente listo. Sí es verdad que ayer, yo cuando me lo lavo, verdad, el cabello mío tiende a esponjarse porque es que hay mucho cabello. Y ayer incluso se lo pregunté a Luis, el cabello estaba cero frizz, el cabello estaba como muy dopado, como muy tranquilito. Yo realmente lo noto también, no tengo frizz, porque cuando yo me plancho el cabello, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me quedan aquí un poco de cabellitos, los que van creciendo, se me quedan todos parados. Yo tengo una amiga que me decía de que la llovizna, porque cuando yo me sacaba el cabello, me quedaban todos esos cabellitos parados. Y hoy, señores, yo no tengo ni un cabellito parado por ningún lado. De verdad que sí ayuda a controlar el frizz, sí siento que me lo fortaleció, sí siento que tiene brillo, que tiene cuerpo. Yo creo, no, yo creo no, yo sé que mañana, de todas formas mañana, voy a hacer un clip para que ustedes vean cómo tengo el cabello mañana, porque mañana el cabello va a tener muchísimo más brillo y realmente va a estar incluso, me atrevo a decir, que un poquito más aplacado todavía. Así que mañana les voy a, ahora que estoy hablando aquí, les voy a poner aquí al ladito el videoclip del día de mañana para que ustedes vean cómo está el cabello. Pero realmente quería mostrárselos ya. O sea, me lavé el cabello ayer, me hice la mascarilla ayer y se los quería mostrar hoy, porque realmente esta es la realidad. Esto es lo que hay y esto es lo que es. Entonces no quería como esperar más para hacerles el video. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Tú los has usado, te parece que inventó mucho. Bueno, me imagino que sí, que serán muchas las que miran, mija, tú inventas demasiado. Los he usado, te vas a atrever a usarlos. De todas formas, señores, yo no sé si ustedes han visto, si no los han visto, los nuevos suscriptores, bienvenidos, que hay muchísimos que se están suscribiendo. Yo les voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información otros dos videos que yo he hecho de productos que me he puesto en el cabello. Si tú conoces alguna mascarilla que sea súper extraña, que no te atrevas a ponértela, mira, dime, Ninosca, mira, esta mascarilla, ¿qué te parece? Pruébala, a ver qué tal. Nada de cosas tipo gasolínicos, esas son, ¿no? Tú me lo dejas allá abajo en la cajita de información y me dice, mira, Ninosca, este producto, prueba esto, a ver qué tal, o alguna mascarilla. Tú me lo dejas allá abajo, mi amor, que sí, a mí me parece que está bastante bien y esté bastante interesante para ponerlo aquí al canal, yo realmente lo hago y no tengo problema con eso. Manitas arriba si les gustó este video, ya me voy a cañar porque siento que estoy hablando demasiado y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si te has suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está llamada o se le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para que esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Wow, qué calor. Señor, haz un calor. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!